Unai está en el hospital después de un accidente y ya no va a poder coger las motos nunca más Hoy Unai ha sufrido un terrible accidente con la moto y ha acabado en el hospital con una ambulancia Vais a flipar con lo que ha pasado y sobre todo como han reaccionado a Abril y Ari Todo esto ha sido una locura, quedaros hasta el final y comentar apoyo a Unai Hoy tengo la carrera más importante y más peligrosa de mi vida ¡Vamos Unai! Chicos Unai se está preparando para la carrera más peligrosa de su vida Y tengo mucho miedo por él por si le pasa algo ¡Vamos Chumel! ¡Aplausos! ¡Somos un equipo chicos! ¡Natalia la animadora! ¡Lacan el mecanismo! ¡Tiene vez de que ralentan ruedas! ¡Yo seré el entrenador de este equipo! Y bueno, Franela será el entrenador ¡No voy a hacer que brille la victoria! ¡Vamos! ¡No! ¡Que brille la moto tete! ¡O lo mismo tete! ¡Lo mismo! ¡Vamos! Tengo mucho miedo porque va a ser la primera carrera de este tipo y además está lloviendo, la carrera se entierra, además está muy embarrado Y tengo mucho miedo de caerme con la moto porque un error significa todo ¡Buah! Pero es que no sé por qué tengo un presentimiento de que le va a pasar algo muy malo ¡No te preocupes chaval! Porque aquí está absolutamente todo el equipo y tenemos que ganar para dedicar la victoria a... ¡Ari! Voy a ir a llamar a Ari urgentemente y a ver si entre las dos podemos cancelar la carrera o cualquier cosa ¡Venga, Natalia! ¡Gilde! ¡Vamos a hacer el mejor! ¡Maldito plan de absolutamente todas! ¡Para que una aigna en Nájaro! ¡Ari! 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 ¡Prepárate mentalmente! ¡Vamos, vamos, equipo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Yo confío en mi equipo pero estoy súper nervioso porque la verdad que si me equivoco me voy a caer y me puedo hacer mucho daño ¡Ari! 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 A ver, escúchame, escúchame bien atentamente que no les pasa a ellos ¡Hola! ¿Qué? A ver, que dejes el móvil y por favor me escuches por una vez en tu vídeo Escúchame ya No, no voy a hacer subidita que ahora que sea mi hermanastra que me está perforando ya demasiado, ¿eh? Eh, escúchame, Ari, que sí, que estoy muy preocupada por una corta carrera Bueno, mi vida, ahora se preocupa por todo ¡Eh! 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 ¡Hundar, hundar, 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 hundar! ¡ sugоль horas tenemos que animar a una y para que vane! ¡Siee! ¡Eh! Sáper importante el día de hoy para que dedique al título ¡Ari! ¡Siee! ¡Se gana! ¿Qué pasa? Va a ganar y ya está A ver, sí, yo estoy con él para que gane y eso Pero ¿qué Lizas? Estoy con él, estoy con él, estoy con él, estoy con él, estoy con él para que gane y eso No, no, escúchame, estoy yo con él Y esas cuatro gotas, para mí una Y no son nada, escúchame Él es el mejor Y la lluvia no para el mundo Así que por estarte callando puede haber riesgo Sí, pero es que él es el mejor Escúchame, da igual que sea el mejor O el peor, está lloviendo Y se puede caer y se puede hacer daño Parece que tanto lo quieres, tanto lo quieres Pero luego no lo cuidas, ¿te puedes callar? ¿Tú qué te crees? ¿Tú quién te crees para decirme A mí lo que tengo que hacer y lo que tengo que pensar? Tiene que ganar 100% aunque esté lloviendo Y lo que sea Bueno, rayos, no está igual Tiene que ganar y va a ganar Pues nada, Ari, si quieres tanto a Unai, tanto a Unai ¿Qué pasa? Que si se cae no te importa, ¿no? Que si me importa Ay, qué pesada, tío, que se piensa ahora que por ser la hermana Para ser alguien aquí en la vida Ahora va a querer Ega más Unai Y lo va a cuidar con todo su corazón Porque es alguien importante en su vida Venga, sí, vete, 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 mejor, vete Porque me estás tocando las narices, chavala ¿De qué vas? O sea, no, déjame en paz, tío Unai es mío Es una persona muy importante en mi vida Y yo no quiero que se haga daño Yo le quiero un montón Y de verdad es una de las personas que más quiero de aquí la máxima Así que se puede estar callando la boca, ¿eh? Hoy es un día súper importante Así que, chicos, tenemos que apoyarlo al máximo Lo que sea lo que él nos pida, ¿eh? Chicos, todos a una, ¿eh? Unai, 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 unai No me quiero caer Además de quiero dedicar la carrera a Ari Para eso darle un pedazo de like Suscribíos al canal Si creéis que voy a ganar la carrera Confío en mí Espero que Ari también Y todo mi equipo Y bueno, vamos a ello Unai, unai, unai ¡Suscribía! Oye ¡Vamos uno! Vale, ¿me podés escuchar? A ver, Ana, tú no tienes que venir conmigo urgentemente Así que ven, adiós Tío, con lo épico que está quedando aquí chillándoos todo, Unai Bueno, pues tú y yo Unai, 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 Unai ¡Arta, ven! ¿Qué quieres, Abril? Por favor, ¿qué pasa? Pues que estoy muy preocupada por Unai ¿Por qué estás tan preocupada por Unai? Es que no es cierto A ver, Arta, primero de todo Tú no ves normal que Unai se vaya así Lloviendo, que está todo mojado A hacer una carrera, ¿tú lo ves normal? Bueno, Abril, esas son las cosas que corren los hombres ¿Pero qué dices? Tú estás chalao, Arta Que no puede ser, que no ves que se puede caer Y se puede hacer mucho daño A ver, hijastra mía, igual que tú, te puedes caer Y romperte el brazo aquí, ¿sabes? Pero que a mí me da igual, además está lloviendo Encima va con una moto Abril, lo siento Es imposible que hagas algo El mundo no se para Aunque esté lloviendo, Unai Tiene que correr esa carrera Aunque sea la más peligrosa de su vida Y ganarla, sí o sí No, Arta, no, a mí no me hace gracia De verdad, parece que no me entiendas Yo entiendo que te estoy súper preocupada Pero las cosas, Abril, no funcionan así Jopi, Arta, es que parece que no me entiendas Yo estoy súper preocupada Y a ti te da igual que unai se caiga que te haga daño No me da igual, pero es su primera carrera Bajo lluvia y lo va a dar todo Bueno, Arta, que sí, que si no me quieres entender No me entiendas Pero Abril Polín, chavales No sé si es bueno que unai corra abajo y huya Pero la carrera no se va a aplazar Porque esté lloviendo Ahora yo también estoy muy nervioso Y muy preocupado por si unai le pasa Vale, y ya tenemos que ser los mejores Y Natalia, tú tienes que bailar a tope para animar a unai Una cosita, una cosita Que le he estado pensando Ha venido a abrir el super mega ultra rayada Y sí que es verdad que tiene un poquito de razón Está lloviendo Es muy peligroso Que unai salga a una carrera encima En tierra Por lo cual crees que es buena idea Cancelarlo ¿Qué dices? ¿Cómo lo vamos a cancelar? ¿Qué dices? Con la moto Tiene razón, Arta Que muy peligroso Que yo he visto carreras De gente que cuando llueve Claro, las ruedas no frenan igual Se repalan y se meten hostias Las ruedas no frena Frena el freno Eres tonto ¿Qué? Que es la carrera más importante de unai Que se puede matar Además tiene a los mejores del mundo en su equipo A ver, mejores del mundo no sé Pero al final es un niño Y como se caiga la tenemos liada A par de imaginaros Es que cualquier error en ese tipo de carreras Sí No, corre ¿Tenéis miedo? Ahí tiene que ser valiente y fuerte Ahí, eso es la actitud ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerte! 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 ¡Dale! Lo que está claro es que hay un debate De que unai sí tiene que ir O no tiene que ir ¡No! ¡No! ¡Hombre! ¿Estáis listos o no? ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡No, menos! Que no, que te pueden matar Que no Ya hice Bueno, ya está, ya está A ver, unai Natalia cree que la cosa se te va De las manos, ¿sabes? Entonces Yo creo que Deberías correr Pero Natalia no Vale, escúchame Unai, ¿tú te vienes? No Sí Está todo preparado La moto preparada Natalia, tú te quedas No, Natalia, que no ¿Qué? Natalia, Natalia Quédate, quédate Por ahí ¡Vamos, vamos, vamos! Venga, Natalia Aquí te quedas Sentada Fuimos al mismo sitio Donde Unai Ya compitió una vez Pero hoy Era una carrera Demasiado complicada Por la lluvia La pista Estaba mojada Confiamos plenamente En Unai Ahí lo tenemos preparado El tío no lo sabe Pero yo confío En que vaya a ganar la carrera Porque si no van a la carrera La verdad que tendremos Un serio problema Pero bueno Espero que igualmente Las chicas le sigan queriendo Tiene que ser un nato ganador Como su hermano Su gran hermano Hay 28 personas ¿En qué puesto quieres quedar? Yo creo que el 7 o el 8 Puedo quedar El 7 o el 8 Ahí está el chaval Mucha suerte Mucha suerte Chaval Yo confío en Unai Como veis en esta escena Unai se cae Y había muchísimas motos Detrás suya Una de esas motos Le pisa el tobillo Y la cosa acaba muy mal Porque se llevan a Unai En una ambulancia Hasta el hospital Nosotros fuimos tras la ambulancia Con el coche Hasta que llegamos a un hospital Sí, sí, síguela Síguela, síguela Vamos, Guillemé Vamos, vamos Vale, chicos Estamos yendo justamente Detrás de la ambulancia Donde acaban de subir a Unai Acabamos de empezar A grabar justamente ahora Porque antes Pues estábamos ayudando Con absolutamente todo Unai estaba reventado Pero una cosa ¿A ti te han dicho Que hospital, vamos? Pues no tengo ni idea Tú sigue a la ambulancia Y ya está, Guillemé Esperemos que no le haya pasado nada, eh No, yo también espero que no Yo es que literalmente Es la primera vez Que veo llorar tantísimo a Unai Buah, pobrecito No nos han dejado Subirnos en la ambulancia Yo he dicho Yo soy su hermano No sé qué, no sé cuánto Pero no nos han dejado Subirnos en la ambulancia Me han dicho Que simplemente La sigamos con el coche Porque no sé qué Protocolo Bla, bla, bla Bla, 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 bla Bueno, vamos a tranquilizarnos Porque si he salido por aquí Es que el hospital está cerca Vale, sí Tiene que estar súper cerca El hospital Porque fijaros Que se está yendo Justamente por aquí Bueno, ya estamos Bastante más tranquilos Sí, míralo, míralo Mira, 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 mira Creo que el hospital Es justamente Esta construcción del fondo Sí, sí, vale Lo están llevando a urgencias, eh Yo no pienso seguir y me da igual Si hace falta Me meto en el parking con ellos Vale, Máximo Squad Viene el momento importante A ver cómo está Ahí está la ambulancia girando Hacia urgencias Tenemos que esté bien Pero si se han llevado al hospital No creo que esté muy, muy bien Bueno, vamos a estar positivos Vamos a pensar bien las cosas Aunque creo que están bastante Pero bastante mal Pero bueno Siempre buenas vibras Vale, Máximo Squad Pues estamos justamente por aquí De hecho, ahí justamente Entendemos que no nos vea Con la cámara ¿Qué hacemos, Guillebe? Esto es enorme Es que es muy grande Es que mirar absolutamente Toda esta construcción Es gigantesca Vale, lo bueno en este sitio Es que si tienen que operarlo Cualquier cosa Se lo van a hacer el mismo día Y encima va a poder dormir aquí Vale, escúchame, Guillebe Si es que el problema no es eso El problema es que Número uno ¿Cómo yo voy a entrar justamente por ahí Si eso es para coches? Pues no lo sé, tío No lo sé Intentamos infiltrarnos No, no, no A ver, que esto es un hospital Tenemos que tener máximo respeto Pero la cosa es que una ahí está dentro A lo mejor Yo te sé, Guillebe Si nos quedamos por aquí Podemos ver la camilla O lo que sea, ¿sabes? A ver, es que Puede ser que sí o puede ser que no Es que por la parte de atrás También hay un montón de hospital Ay, no, Máximo Es que ahí está la cosa Es que no tenemos ni idea Nunca hemos venido a este hospital No tenemos ni pa' joder Ni idea de qué es lo que hacer Vale, yo lo que haría ahora Es que al más nos Ir hacia ahí andando Y a lo mejor Encontramos alguna entrada Escúchame, Natalia Vivía en esta zona antes Así que vamos a llamar a Natalia ¿Vivía a esta zona? Sí ¿Me puedes llamar a ella? Estamos ahora mismo Llamando a Natalia ¿Natalia? Natalia, escúchame ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? Pues estoy en casa ¿Dónde voy a estar? Ah, vale Estás en casa ¿Y qué estás haciendo? Pues estoy aquí tumbada Organizando unas cosas De las clases de baile ¿Guillebe? Eh, Natalia Creo que tienes que venir corriendo La ubicación que te vamos a mandar Ahora mismo ¿Qué? ¿Pero cómo quieres que vaya? Es que básicamente Bueno, una ahí estaba en una competición Y básicamente Bueno, pues que se ha caído con la moto Y que lo han arrollado Es que, ¿qué quieres decir? Que sí, que lo han pisado una moto en el tobillo ¿Qué te habéis dicho antes? Sí, tontos o Dios pasa ¿Por qué no me lo habéis dicho antes? Pues Natalia Porque justo acabamos de llegar al hospital Y no tengo ni idea La ambulancia Todo súper rápido ¿Qué hago? Pues venirte, Natalia Venirte ¿Y qué vas a hacer? Pues sí Deja que duerman Ya son mayorcitos Vale, vale, vale En cuanto a un taxi En cuanto a un millón Vamos a correr Vale, pues vente, vente, vente Venga, venga Chao, 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 chao Chao, chao, chao Bueno, menos tenemos refuerzos ahora Cago en la leche Vale, Natalia acaba de abrir Justamente en aquel taxi Así que vamos para allá Sí, se acaba de bajar Sí, sí, sí Vamos, vamos, vamos ¿Qué ha pasado? Pues nada Que a Unai se la ha llevado una ambulancia ¿Qué ha pasado? Tranquilo No, 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 no Estoy todo tranquilo, Natalia ¿Pero qué puedo hacer? Que está ahí ahora mismo ahí dentro Y nos dejan pasar Pues normal Querrán tranquilizarlo Y una vez esté estable y bien Pues no podremos entrar nosotros No sé No sé lo que le ha pasado a la pierna Pero vamos Que le ha pasado una moto por encima de la pierna Seguro que estará bien Se recuperará Él es muy fuerte Es muy joven A ver, Natalia, es que la cosa es que Unai es muy pequeñito Y una moto esta a lo mejor pesa 200 kilos Y la ha arrollado en la pierna Madre mía, no se va a quedar cojo Y no va a poder Pues no lo sé O sea, a lo mejor se quedan muletas O tiene la pierna rota No lo sabemos Bueno, ahora lo que toca es tranquilizarnos y esperar Pero creo que vamos a estar un buen rato aquí hoy, eh Vamos a estar un muy buen rato hoy O sea, muy buen rato hoy Y vamos a ver sobre todo Qué le pasa Pues chicos, lo más importante, chicos, de aquí Es no preocuparse y ya está, ¿vale? Por favor, o sea, nos vamos a rayar y ya está O sea, ¿y qué le decimos a Aria a abrir? Pues que ya ha tenido un accidente y que a lo mejor no puede volver a coger una moto No, 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 no le digáis nada O sea, que no nos diga si está bien o no No lo vamos a anticipar Pero que las niñas tienen que saberlo No, se lo vamos a decir cuando una ya se despierte Lo veamos y veamos que está bien Escúchame, Natalia Escúchame, Natalia Por favor, y ya está Vamos a llamar a las niñas No, que no, que no, que no, que no 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 Que no, que no, que no, que no, que no Vamos a esperar a que veamos a Unai Yo que sé, chaval, es que no sé, tío Tenemos que hacer algo, ¿sabes? Tenemos que hacer algo Porque los niños seguro que ahora mismo me van a escribir y nos van a llamar Pero que no te van a escribir si están súper fritos Que no, que no, que sí que nos van a escribir por el hecho de que se levanten cada dos por tres en la noche Y cuando nos llamen y nos vean que no estamos, ¿qué hacemos? ¿Nos hemos ido a pasear? Te están llamando Te están llamando el número oculto Hola niños Hola, hola, buenas Hola, buenas ¿Quién es? Hola, buenas, te llamamos aquí del hospital de la... Sí, dígame Te llamamos porque ha entrado un tal una ahí y me gustaría saber si es usted el tutor legal Sí, sí, bueno, yo soy su hermano, ¿vale? Soy el que ha intentado meterme en la ambulancia Pero no me han dejado sus compañeros ¿Entrar ahora mismo en el coche de la urgencia? Sí, 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 es que estamos aquí por la parte detrás del hospital Vale, pues me gustaría, sí, me puedo entrar en el hospital Que ahora mismo es un tutor legal, supongo Claro, sí, sí, es que mis padres viven en otra ciudad y bueno, mi hermano por cosas pues vive conmigo y tal, ¿vale? Vale, de acuerdo, pues eso que puede pasar Vale, pero ¿está bien o me podría decir qué le pasa? Mmm, me gustaría poder decirte algo, pero la verdad que no, que no sé nada Vale, vale, pues ya adentro, ¿vale? Ok Gracias La recepción seguramente este tío Vale, escuchadme, tú y Fran a quedaros aquí y yo y Natalia vamos adentro, vente Verás tú como le tengan que operar o algo, nos tengamos que quedar aquí todo el día, macho, y es súper tarde ya Vale, pues chicos, yo y Natalia tenemos que ir dentro justamente ahí Así que nada, vamos a ver lo que nos tienta la suerte, ¿no? Yo solo espero que esté bien y que no le haya pasado nada malo Si tiene daño en la pierna se puede recuperar, o sea, es joven Ya, pero a lo mejor acá en muletas no lo sabemos Chicos, ya estamos dentro Uno me pide el teléfono Muy bien todo, pues guay Tío, ¿por qué no me coge el teléfono? ¿Qué les cuesta coger el teléfono? Bueno, mejor están Si vamos a ir con un ratito a la ventana que empiezo el teléfono Solo hay que alcanzar la despego Nos podemos quedar ahora No sé cuándo me va a tocar Solo quiero esperar Rezar que todo me da bien Y que veis, que todo esté bien El box 30 Natalia Hola Natalia Yo, yo voy a ver, sí, sí Tú que andas Pues no me da mal, somos cuatro Me dejo aquí sola, otra vez Y a ver cuánto tarda, a lo mejor trato no hablan de salir Quedar aquí, aquí sinterito A lo mejor lo están operando, a lo mejor están ahí con él No tengo ni idea, mentira Se han quedado sin batería Bueno, no, porque señal me da No, mentira Vamos fuera Ahora os voy a explicar todo ¡Espale, por fin, tío, qué! Tengo que estar en la sala y chunga la cosa Tiene una luxación de tobillo Y que no va a poder coger las motos ¿Qué, qué, qué, qué? Pero te han dicho que si es indefinido ¿Cómo con la luz chiqui? ¿Y qué va a hacer ahora? No puedo No sé, chicos, no sé, chicos Vamos a trasladarnos Y vamos a decir solo A Abril y a Ari ¡Ari! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con una? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Abril, tenemos muy malas noticias Una y esta en el hospital, ¿vale? ¿Cómo? Pues eso Se ha caído y otra moto la pisa al tobillo Y se ha quedado en el hospital, ¿vale? No, no puede ser alta ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ya hemos ido, Abril Ya hemos ido No, ¿y qué? No, ¿no se puede quedar ahí? Sí, se va a quedar ahí Esta noche se queda ahí Y la cosa también es que creo Que no va a poder conducir la moto ¿Qué dices? No, no, mira Es que os lo he dicho Ahorita te lo he dicho Estaba lloviendo Es imposible Se iba a caer Son cosas que pasan y ya está No, pero ahora que hago la tele No lo sé, pero Voy a decirse a la área Vale, chicos Justamente aquí dentro está área Y es la hora de que le digas todo Tengo muchísimo miedo de cómo va a reaccionar ¿Qué te has hecho? ¿Cómo veo? Malas noticias ¿Cómo veo? ¿Cómo veo que malas noticias? Dime ¡Dime! Bueno, que nada Que una Isa que hay de la moto Está en el hospital Y seguramente ella no pueda volver a las motos ¿Qué? Sí Vale, broma Sí Un poco más y ni te puedes a llorar No, no es ninguna broma, Ari Sí, sí Sigue, tú sí es una broma Con eso no se juega Con eso no se juega A ver, si no hemos estado antes toda la mañana Es porque estamos en el hospital, Ari ¿Qué? Que antes cuando me has llamado cinco veces Y te he dicho No estamos en casa No estamos en casa Es porque estamos en el hospital ¿Qué? No Sí, sí, se ha caído Y justo le ha pasado una moto Por encima de la cama de las rodillas Y ya está No, no A ver, se va a recuperar Pero la cosa es que no creemos Ni nosotros, ni los doctores Ni nadie Que pueda volver a hacer motos Ni nada No 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 O sea No teníamos que decir y ya está Bueno chicos Acabamos el vlog Por aquí Al final los médicos nos dijeron que estaba todo en regla Que Unai no tenía nada grave y que podía seguir compitiendo Así que acabamos el día súper contentos